¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy es un nuevo video para el canal Chicos, todos sabemos que la liga de acá, la de ascenso, las amateur, tienen mucha afición, son impresionantes Y voy a ver este video que me llamó a mí mucho la atención, que es sobre las mantas que ponen Suelen poner en los estadios cuando veo el nombre de las hinchadas, de los grupos Y aquí vamos a ver qué es lo que ponen en los de ascenso o en segunda división Me va a llamar mucho la atención seguramente, así que espero que también a ustedes les guste Me voy a dar mi humilde opinión y me voy a divertir como siempre, así que nada chicos, venga Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse chicos, suscríbanse Apóyenme para llegar a ese hermoso 100.000, yo sé que entre nosotros podemos rápido, a ver, venga ¿Qué me llamó la atención? Claro, en Argentina son 5 equipos, los conocidos como grandes Y siempre se discutió quién era el sexto grande, se habla de que puede ser Estudiantes, Vélez, los equipos Rosarinos, Huracán, demás, pero A ver, a ver, me quedé con la duda de los 5 grandes Ok, los 6 grandes vienen siendo San Lorenzo, Independiente, Racing River y Boca Yo estaría totalmente de acuerdo, yo estaría totalmente de acuerdo, pero vamos a ver por qué diría Que ese es el siguiente sexto grande Para ustedes, ¿quién sería el sexto grande entre todos los que están aquí? Yo no conozco mucho, pero creo que Estudiantes de la Plata podría ser, no sé No sé, no sé si, si para ustedes, ay, si tú, si eres del New West o de cualquiera De estos, dime cuál para ti es el sexto grande, sé honesto Los equipos Rosarinos, Huracán, demás, pero nadie pensó quién es el séptimo grande Y Lugano dijo, bueno, ocupo ese lugar vacante Ah, bueno, se dieron el nombre solo Ok, eso lo hicieron por ellos mismos Está bien, está bien, si no quiere haber un sexto, nosotros somos Aunque también Lugano me crucé con otra bandera al mismo día Y es esta Vine re en pedo, que quiere decir A ver, sé que el pedo es parecido, pero vine re en pedo Puede decir que vine re borracho o cambiaré de otra manera O vine re en pedo, a ver Dígamelo, yo así lo dedujo Que no es normal hacer la bandera, pero muchos van a la cancha de la misma manera, ¿no? Y si hablamos de Lugano, tenemos que hablar de su clásico Yupanqui Y esta muy conocida, la de Rompo Yupa Rompo Yupa, o sea, se entiende el rompo, pero ¿y en lupa? ¿Qué significa lupa? Que incluso la he mostrado en video Qué hermosa bandera, ¿eh? Y me enteré de su historia, le pregunté también El histórico hincha de Yupanqui, le digo, ¿por qué es esa bandera? Y me dice, porque Santiago, un hincha que seguro conocen de este canal Ser de Yupanqui, no, no tiene comparación Es un sentimiento sin entendimiento Ay, qué buena frase Es un sentimiento sin entendimiento Que sería como una transformación de No te lo puedo explicar porque no vas a entender Es como una variación, ¿eh? Cuadra No tiene comparación Es un sentimiento sin entendimiento Lo digo siempre A Yupanqui lo nací llamando Sin darte cuenta ya lo vas Se la pasaba diciendo Rompa culo yupa, rompa culo yupa Y se lo terminaron haciendo bandera Así que, en honor a lo que decía Santiago Terminó siendo una bandera muy conocida Pero también hay una igual De Defensa y Justicia Que dice lo mismo, pero Si seguimos hablando de equipos de la zona sur de Capitán Uh, ese lugar lo conozco Creo que ese lugar era una feria abandonada, ¿no? Un día hubiera visitarlo Y tal Hay que nombrar el caso de Sacachispas Y sí, mostrar esta bandera Sacachispas Muy particular ¿Qué? ¿Y esa bandera? ¿Qué onda? No, 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 no No sé Ahorita seguramente va a decir por qué Pero No, amigo ¿Cómo pones eso? La gente del Lila Y por lo que me comentaron Y lo que leí Es que el muchacho que aparece en la foto Junto al hombre grande Tenía un tatuaje de la venta Junto al hombre grande Y supuestamente hay un video De los dos hombres juntos Por eso Sacó Sacachispas Esta bandera Ok, ok Un viejo se lea con un tipo Pero el viejo traía el El tatuaje del Del club Riestra Y entonces Por eso los de Riestra Muy llamativa No, no, no Ah, no, ok No, no, no Al revés, al revés El chico lo traía Y el viejito Se lo andaba dando Bueno, no sé Estamos re locos Bueno Sí, normal Y si estamos re locos Creo que se entiende todo Pero bueno, muy llamativa Ahora vamos con un clásico Que es esta bandera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguramente la habrán metido Pero ya ves Si por el E La hacen de pedo Imagínate ver así en televisión Que bueno Se entiende todo Lo que dice la bandera Y de hecho Hay un video en este canal Donde cuentan por qué Está hecha esa bandera ¿No? ¿Qué miras, p***os? ¿De quién es este trapo? ¿Es tuyo este trapo? El mejor trapo, hermano Te felicito, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió? Se me ocurrió ahí A un amigo mío Es para ellos, ¿no? Es para ellos Es para ellos Y miren todo el día Bueno, continuamos Con una bandera De deportivo español Bueno, se entiende, ¿no? Antibigote Que significaría Bajo flores los pibes Eso es lo que quiere decir No hay que explicar mucho Bueno, acá Un caso muy particular Es un duelo entre Colón Y Unión Colón hoy en día Está en el ascenso Entonces por eso Es que lo pongo En este especial Bueno, ahora La primera bandera Fue de Colón Bush en la cancha de Unión Hay petróleo Ah, cabrón Ese sí lo tengo que entender No lo entiendo Que decía Bush en la cancha de Unión Hay petróleo ¿Por qué era esto? Porque en aquella época En 2003 Se hablaba de que Bush Presidente de Estados Unidos En aquel momento Bombardeaba A los países Que tenían petróleo Entonces Por eso La bandera dice Que en la cancha de Unión Hay petróleo Intentando decir Que bombardeé En la cancha de Unión Pero después llegó La respuesta de Unión Bush en la cancha de Colón Hay agua ¿Pero por qué decían eso? Porque en Santa Fe Ese año Hubo una inundación Muy grande Ay, no A ver Eso es catastrófico No me da risa Obviamente Porque sé que La gente Como los que se ven ahí La han de ver pasado Del nabo Horrible Pero, güey Decirles eso Es una venganza fuerte Si al estar cerca del río La cancha de Colón No Vean la cancha Hermano O sea, literalmente Solo se ve El travesaño De la No Hermano Qué horrible Me imagino Cuando todo lo que tuvo que pasar Para recuperar esa cancha Entonces La gente de Unión Chicaneando También respondieron de esa manera Había que explicarlo bien Porque Tenía un contexto particular En aquel 2003 Bueno, esta bandera Es un mensaje clarísimo Hagan un gol Y fue hecha Y fue hecha por Ferro En la época que estaba en primera Fue en la década de los 90 Ahora Como está en el ascenso Creo que había que incluirla La realidad Es que era La cuarta fecha Del clausuro 99 Ferro había perdido los primeros tres partidos Sin hacer un gol Pusieron esa bandera Como exigiéndole Que hagan un gol Que recién lo hizo En la novena fecha Bueno, seguimos con excursionistas Que tiene varias banderas Por explicar La primera es esta Que sea en el contexto Dos por uno La excursión No perdona Ni olvida La cabrón Está fuerte esa, eh En 2017 Se planteó la justicia Sacar A los Militares Digamos Que estaban presos Por crímenes De lesa humanidad Lo ocurrido En la dictadura Entre 1976 Y 1983 Que se dio en la Argentina Y se los quería liberar Utilizando un dos por uno Entonces Es por eso que Esta bandera Dice eso Pero es un mensaje Bastante particular De excursionistas La que sigue Es una imagen Que encontré por ahí Dios tiene sed Solamente dice eso Allá abajo dice La banda vieja también Pero es muy llamativa Después tenemos esta Que el mensaje Es bastante claro, ¿no? Para el que quizás No entiende Se planta Y te pega Hace referencia Al doble sentido De la palabra, ¿no? Plantarse en una pelea Y pegar, bueno Los efectos Que genera eso, ¿no? Bueno Igual que esa bandera De excursionistas También está Una luz O sea Estoy renotando aquí Que les encanta A todos los que Ponen manta Es la hierba O sea Les gusta Les gusta Vamos a decir Dice Lojan es como Se planta Y te pega Lojan con el mismo mensaje Y la que sigue De excursionistas También Es la que sale En el documental Español Sobre las barras Bravas argentinas Y la que tenía El barra de excursio En ese momento Chiquitona ¿Qué hay que ser O qué hay que tener Para llegar a ser Un referente Dentro de una barra brava? Y mucha sangre Mucha sangre Van tres minutos De patadas Un minuto No recuerdo Así los golpean Y ya Tres parte del barrio Si quieres entrar Acá supongo que Se ha parecido Pero contra los rivales Estás de tener que Agarrar la sangre Y ganarte el lugar Está fuerte Eso sí está muy fuerte Para mi gusto Acaba de haber hecho Mucha sangre No, tenía mucha sangre Sangre fría Delante de la pancarta Excursio No respeta a nadie Que sus compinches Han pintado Con faltas de ortografía Este hombre No habla de fútbol Alejandro Flores La chiquitona Fue asesinado A martillazos Una semana después De darnos esta entrevista A la madre Esto tiene un giro Muy fuerte Esto tiene un giro Muy fuerte Carajo Tiene un giro Muy cabrón Estás hablando De que Alguien no le agradó Lo que dijo Dios perdónalos Dios perdónalos No es que sean brutos Son corrientinos Está fuerte Está fuerte Está fuerte Es bastante discriminatoria Hacia los hermanos Corrientinos Pero bueno Es un mensaje Que puso La hinchada De Chaco Forever Si seguimos En el interior Vamos para Neuquén Y la hinchada Independiente de Neuquén Tiene este mensaje Que ama al club Más que a su miembro masculino De hecho Una bandera muy similar Y que intenta Darle un mensaje O sea De mínimo la otra Está jacarandosa Porque dice Bueno La palabra Pero esta Se fue muy Muy literal Te quiero más Que a mi A mi nepe O sea Creo que la otra Mínimo estaba un poquito más Tiene Douglas Hike De Pergamino Más llamativo Básicamente Lo pueden leer Lo que dice ahí Ustedes también Lo aman de la misma manera A su club Déjenmelo en los comentarios Siguiendo por el interior Nos vamos a Salta Y la hinchada De Juventud Antoniana Tiene esta bandera En un momento Antoniano Hasta el Acuchico Para los que no saben El Acuchico es Más caro Coca ¿No? Coca Fíjate que ahorita Que dicen eso Si es que fui a Salta Justo Y tendré una imagen Si la encuentro Se las pongo Donde Veía muchos letreros De esos letreritos Así en UV Que decía Se vende Coca Obviamente la hoja de Coca Pero sí No sabía que la masticaban Ahora ya entiendo Lo suele hacer En el norte argentino Y es por eso que Da ese mensaje Porque es algo muy importante En su cultura Bueno Ahora una que me hicieron llegar Y es de Claypoley Por si no se llega a leer Dice No El quise y el tambo Es como el ¿Qué quiere decir? ¿Vayage? Se lleva en la sangre Es como Bueno una enfermedad No Se lleva en la sangre Obviamente es un mensaje Muy fuerte Sí Pero es otro contexto En el que está hecha la bandera Incluso miren La calidad de la foto Que aparenta ser Bastante vieja Sigue esta De un club bayense Que es Libertad De Bahía Blanca Juega en la liga local Y quizá no es conocido Para muchos Pero esta bandera Dio a los pescados Dio a los pecados Perdón Pero me aguanté La merluza Ah Odio No estaba viendo el punto Estoy idiota Estoy idiota Odio a los pescados Pero me aguanto a la merluza Se sobreentiende No Pero la imagen Que tiene acá en la esquina De la 12 Y el billete de mil Y esas líneas No Demasiado fuerte O sea Creo que Eso ya es demasiado No es bueno Mostrar ese tipo de cosas Está la imagen Y todo Ahora Tiene la misma frase Que un mural de Alvarado El que están viendo ahora Que Obviamente Se lo dedicaban A Aldo Sibi ¿No? Pero Muy llamativa Esa bandera Realmente Si continuamos Por la zona Ingeniero White Un equipo que juega En la Liga del Sur Es Puerto Comercial Que ha jugado en primera Se comió La peor goleada De la historia Un 13 a 1 Que fue en primera división En el año 1974 Y uno de sus hinchas Me hizo llegar esta bandera Que bueno El mensaje creo que Es bastante claro No hay que No hay que explicarlo mucho Se entiende leyéndolo Comercial de Pero Al Que el Que el Que el Que el Bueno Ahora vamos con la hechada De nuevo a Chicago Y en su momento Se colgó esta bandera La realidad Es que la encontré en internet Pero el mensaje Es bastante claro Se refería a que los jóvenes Dejen Esa sustancia Y que vuelvan A la cancha A alentar Al club En este caso Chicago Y ciudad Ah bien Es bonito también Que haya una O sea como la otra Que estaba muy loca Ahí con Con las líneas Y el rollito Del billete Todos sabemos Para qué es eso Y acá algo más Bonito Eso me agrada Bueno es que yo soy Más limpio Es el barrio Que da este mensaje Ahora yo no tengo nada Contra los que les gusta La hierbabuena Los que les gusta Eh Yo no Mi respeto De corazón O sea cada quien Se divierte como quiere Pero en los personajes Yo prefiero esto No sé en qué momento fue Lo repito Y si hay alguien De Chicago Que me lo puede contar Ahora vamos con esta De Leandro N. Alem El club de General Rodríguez Que puso esta bandera Directamente Ni chorro Que clase de boca 2.0 es ese Ni chorros ni tranzas Falopero Quizás tiene un contexto Particular Esta bandera Bueno bueno Está bien Ahí dice Ni chorros ni tranzas Eso me gusta también Si te gusta falopiar Está bien Pero no roben No hagas desorden Está bien Está bueno Eso está bueno Y por último Una de Almirante Como no somos los mejores Decidimos ser los peores La banda monstruo La bandera que dice Como no somos los mejores Decidimos ser los peores Primero era un contexto Donde Almirante Ron Era la última fecha Jugaba contra Rakan Y se estaba Yendo al descenso A la vez metropolitana Pero también se refería A un tema de hinchadas A ver Cuando quiere decir Decidimos ser los peores Se refiere a En cuanto a maldad Y en lo jodido que son Ah ok Pero los que son más tribuneros Entienden más El mensaje de la bandera Pero igual lo explico Por las dudas Bueno chicos Realmente llamativo Las pancartas Siempre te esperas Un vamos tu puedes O tu aguante así Pero estas son muy llamativas Por las jacarandosas Que son Está Está increíble Nada chicos Vayan a apoyar El canal De Suben y Bajan Ahí vayan a darle Suscripción Voy a dejar el link Abajo ahí Para que vayan a ver El contenido que tenga El chico Espero que tenga Más y poder seguir viendo Es un contenido muy bueno Me encanta así De calidad Y de ver cosas Que no comúnmente Suben a internet Así que nada chicos Si gustó el video Si te gusta el canal Regalame un like Dejame un comentario Tira la campanita Sígueme en Instagram Sígueme en todas las redes sociales Y nos vemos Nos vemos Chau chau chicos Adiós